Inventaron hacia el año 1920 una palabra que se llama externalidad, que es una palabra realmente con mucho significado, porque es así para un freudiano que la estudie casi, porque dicen que el mercado da precios y así asignamos los recursos escasos, pero de repente se nos escapó algo, ¡ah caramba!, se nos escapó una externalidad. Las externalidades son más grandes que las internalidades. Hoy hablamos aquí de cuentas satélites, de contar el patrimonio natural que Héctor Segenovich explicó. Claro, el satélite es más grande que el planeta, que es un poco raro en astronomía. Entonces, esto de la externalidad es como para decirle, ponemos un precio y lo metemos en el mercado. Y los economistas están de acuerdo. Esto lo explican ya en economía más avanzada. Pero si lo miras físicamente, pues las externalidades no son ninguna cosita que se te ha escapado. La economía vive del flujo de energía, de materiales, y algo que en el siglo XIX todavía no habían estudiado, pues está cambiando el clima, que es bastante importante.